Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Reciban un cordial saludo. Mi nombre es Elvis Orellana Espinosa. Bienvenidos a este nuevo tema que vamos a desarrollarlo. Titula Psicología del Consumidor. Un campo que está bastante vinculado con lo que es el marketing, la investigación de mercados, el mercadeo. Está dentro de lo que es la psicología organizacional, la psicología empresarial y se relaciona mucho, se relaciona mucho con la ingeniería de marketing, con la gestión del marketing y del mercadeo. Antes de ir directamente al tema, quiero invitarles a las diferentes redes sociales que me sigan por internet y también está ahí mi número de WhatsApp que estamos acá en el Ecuador para asesoramiento en capacitación y orientación en lo que es los diversos campos de lo que es la psicología, la psicología teórica, la psicología aplicada en sus diferentes ámbitos. Soy psicólogo más especializado en temas organizacionales, en temas sociales, socio-organizacionales y eso principalmente. Suscríbanse a mi canal de YouTube, activen la campanita y ayúdennos a compartir estos videos si les importan, si les interesan y pueden llegar a otras personas también. Ya, como les decía, la psicología del consumidor, del cliente, del consumidor, está muy relacionado con lo que es el marketing y yo ya he venido desarrollando algunos videos sobre investigación de mercado, sobre marketing, estrategias de mercadeo, psicología empresarial, psicología económica. Entonces, son temas que se relacionan con el campo de la psicología organizacional. Eso. Entonces, como ya lo dije y ahora lo repito y lo recalco, los consumidores son personas. Los consumidores son personas. Pueden haber animales que consuman productos, por supuesto, pero aquí nos vamos a centrar en los consumidores, los seres humanos. Y cuando hay seres humanos, estamos hablando de psicología. Al hablar de consumidores, estamos hablando de personas y cuando hablamos de personas, estamos hablando del comportamiento de una conducta desde el punto de vista psicológico. Entonces, los consumidores se los puede estudiar desde diversas perspectivas y la psicología es uno de esos campos, de ese campo profesional que estudia al consumidor, al consumidor, al cliente, al usuario, incluso al votante, en algunos de los casos, al ciudadano que vota, digamos, por algún producto, entre comillas, que es una candidatura de alguien, también hay. Entonces, la psicología aposta a la psicología del usuario, del consumidor, a la psicología del cliente o de los clientes. A entender ese comportamiento, cómo se comporta a un consumidor y cómo lo aporta, cómo aporta a entender ese comportamiento, esa conducta de los consumidores. Y no es la única, pues la profesión, otras profesiones como el trabajo social, la misma psicología social, la misma sociología, la antropología social, son campos que también pueden incursionar en lo que es entender al consumidor, a los clientes de una empresa, de una institución, de un servicio social o público, ¿ya? Entonces también son otros campos profesionales, trabajo social, psicología social, sociología, antropología social, etcétera. La economía, por supuesto, también es una ciencia social, la economía un poco más numérica, mucho más cuantitativa que las otras. Por supuesto que en psicología, en trabajo social, en sociología, también se utiliza mucho lo cuantitativo, pero también tienen un enfoque bastante de lo cualitativo, especialmente la antropología y la psicología tienen muchas herramientas cualitativas. En cambio, la economía, si bien tiene un aspecto cualitativo, la economía por esencia es bastante cuantitativa. Utiliza el método cuantitativo, las investigaciones cuantitativas, las estadísticas. Entonces, la economía es una ciencia social más cuantitativista, pero que a través de eso, de la investigación cuantitativa, de los análisis económicos, aportan a comprender a los consumidores. Lo mismo, de pronto, la contabilidad, las ciencias administrativas podrían también aportar, pero principalmente a la economía. De pronto, los derechos del consumidor, ¿sí? Hay leyes en diferentes países que también estudian a los consumidores y sus derechos, los derechos del consumidor. De pronto, ingenierías como el marketing, si la ingeniería de marketing está muy relacionada porque estudia a los clientes, estudia e investiga a los consumidores. De pronto, la misma ingeniería en administración de empresas o administración o ingeniería comercial, también estudia aspectos ligados a los consumidores. La ingeniería industrial también, de pronto, tiene algunas materias, asignaturas que podrían aportar al entendimiento de los consumidores. Y otras, otras ingenierías. De pronto, la biología, las neurociencias también. Ahora se habla, como ya les había mencionado, de neurociencias y ahí la biología tiene un rol fundamental. La neurobiología, las neurociencias, cómo aportar para entender el comportamiento del consumidor desde los análisis bioneurológicos, neurofisiológicos, entonces las neurociencias. Ahora se habla muchísimo de neuromarketing, está como que de moda, se ponen de moda estos términos, pero es el complemento de los estudios de las neurociencias con lo que es el marketing, ¿sí? Ahí hablamos de cómo entender a los consumidores, desde sus procesos o las investigaciones que podemos hacerlo neurocientíficamente, ¿ya? Etcétera, otras profesiones. Entonces, todas estas profesiones han aportado y aportan a la investigación, al conocimiento del consumidor y cómo establecer estrategias para satisfacer sus necesidades a través de la oferta de productos, de servicios, de la innovación, etcétera, ¿ya? Y pues, la psicología es una de todo este equipo multidisciplinario para entender a los consumidores. Como les digo, yo creo que los departamentos de marketing o las consultoras especialistas en marketing, en mercadeo, en estudios de mercado, en encuestas, en entrevistas, necesitan y algunas empresas contratan a equipos multidisciplinarios dentro de los departamentos de marketing. Y dentro de esas áreas, pues, se debería contratar también a psicólogos y concretamente a lo que son psicólogos organizacionales o incluso psicólogos sociales para, porque son los especialistas en lo que es especialistas en psicología de las masas, en psicología empresarial, en psicología social, pueden aportar tranquilamente. Entonces, los psicólogos pueden ser contratados dentro de estos equipos departamentales, de marketing, de relaciones públicas o de comunicación. O incluso en las consultoras que son especialistas en marketing y mercadeo. Y pues, bueno, uno de los primeros elementos para poder comprender, entender qué quiere un consumidor, qué quiere un usuario, qué quiere un votante en unas elecciones, qué quieren los clientes, pues, es la investigación de mercados. O también en el campo de la psicología se le podría determinar como la evaluación o el diagnóstico psicológico de los consumidores. Entonces, la variable psicológica en los estudios de mercado es fundamental. Asimismo, como hay la variable etnográfica, como hay la variable neurológica, como hay la variable demográfica, como hay la variable socioeconómica, la variable psicológica en los estudios de mercado, en los estudios del comportamiento del consumidor, del comportamiento de los clientes, es fundamental. Entonces, tenemos que comprender la psicología del consumidor mediante evaluaciones, mediante diagnósticos, mediante estudios de estos consumidores o estudios de mercado, que también se le denomina. Entonces, ¿cuáles son esas herramientas de diagnóstico, de evaluación o de investigación de mercados? Pues, evidentemente, tenemos las técnicas cuantitativas, que pueden ser la utilización de censos, la utilización de encuestas o la utilización de test. Eso en cuanto para poder diagnosticar lo que quieren los consumidores como técnicas dentro del ámbito cuantitativo. Dentro del ámbito cualitativo tenemos entrevistas, tenemos observaciones, tenemos grupos focales, tenemos observación, observación participante, etcétera. Y, pues, herramientas mixtas. Yo creo que una de las herramientas mixtas más importantes que lo tomamos desde la antropología es la etnografía, ¿ya? Incluso el mismo psicoanálisis podría aportar mucho aquí para entender ciertas variables de lo que es el comportamiento y la conducta de los consumidores, ¿ya? Entonces, este primer punto, que es evaluación o diagnóstico de los consumidores, yo lo desarrollo más a fondo en este video que ya les había mostrado. Bueno, en todos los videos, ¿sí? Pero profundizo un poquito más en lo que es la investigación de mercados. Entonces, pueden ustedes revisar lo que es investigación de mercados para profundizar un poquito más de lo que es esto de aquí, la evaluación, el diagnóstico de la psicología del consumidor, del comportamiento y la conducta del consumidor. Y después de que yo ya hago un diagnóstico, una evaluación, un análisis de mis consumidores de una determinada empresa que ofrezca determinados productos o servicios, como puede ser productos del sector primario, agrícolas, mineros, puede ser productos ligados al petróleo, puede ser productos de índole secundario, industriales, como son los alimentos agroindustriales, puede ser también, qué sé yo, en empresas de carpintería, empresas de mecánica industrial, empresas de automotriz. Entonces, se puede estudiar a todas estas herramientas y a todos estos sectores, a todos estos productos y servicios para ver cómo responde el consumidor. Un segundo punto es que ya les conozco al mercado, conozco los mercados, a los consumidores, a los clientes. Yo tengo que establecer estrategias o una planificación estratégica de la gestión de esos consumidores. El mercadeo, ya lo que es de las herramientas o las estrategias de marketing, el marketing mix. Y, pues, yo puedo establecer planes, programas, proyectos o actividades y acciones estratégicas que permitan cumplir con ciertos objetivos ligados a la satisfacción de las necesidades que han sido estudiadas en las investigaciones del consumidor o las investigaciones de mercado. Ya, entonces, aquí viene una etapa de planificación de esas estrategias. ¿Qué estrategias o mecanismos voy a utilizar para cumplir esos objetivos de venta, esos objetivos de mercadeo, esos objetivos de cumplimiento y la satisfacción de esas necesidades del consumidor, de las conductas del consumidor? Y, finalmente, voy a ejecutar y voy a implementar esas estrategias. ¿Y qué estrategias suelen ser las más comunes para satisfacer o persuadir al consumidor a que adquiera esos productos o servicios? Pues, puede utilizar estrategias de información, de comunicación, de educación, de atención al consumidor o de asesoramiento al consumidor. ¿Ya? Y, por ejemplo, lo que suele utilizarse mucho son estrategias comunicacionales a través de la utilización de los diferentes medios de comunicación, como puede ser radio, prensa, televisión, revistas. Y ahora, pues, tenemos las tecnologías digitales. Yo tengo un video específico de lo que es la comunicación digital. ¿Sí? Ese video les recomiendo, no les puse aquí, pero les recomiendo que me busquen ahí, pongan Elvis Orellana Espinosa, comunicación digital, y ahí van a ver cómo yo hago los análisis de lo que es la comunicación digital hoy en el siglo XXI. Entonces, ¿cómo utilizamos un marketing mix? Utilizando Facebook, utilizando Instagram, utilizando TikTok, utilizando Instagram, utilizando diversas estrategias digitales para llegar también al consumidor. Aparte de los medios tradicionales, radio, prensa, televisión, revistas. ¿Ya? Y, pues, otro de los, de las estrategias que se suele utilizar es educación al consumidor. ¿Cómo le educamos? ¿Le capacitamos a los consumidores para que sepan de qué va a nuestros productos y servicios en una determinada empresa pública, privada o social? ¿Ya? Entonces, también se suele utilizar educación, educación al consumidor, educación al consumidor urbano, al consumidor rural. Entonces, podemos utilizar diferentes estrategias psicoeducativas o educativas para llegar al consumidor y prepararle, informarle, comunicar sobre los diferentes productos, servicios y manuales para el uso de determinados productos y servicios. Lo mismo, la atención al consumidor o el asesoramiento al consumidor. Si muchas empresas tienen las oficinas de atención al cliente, de servicio al cliente, de atención al consumidor, pueden ser instituciones financieras. Ustedes van al departamento de asesoramiento al cliente, ya sea de manera presencial o telefónica o online, les van a dar asesoramiento al consumidor sobre los diferentes productos y servicios que ofrece tal empresa, pública, privada o social. ¿Ya? Y pues, eso implica también un asesoramiento al cliente, hacer coaching al cliente, mentoring u otras estrategias que se utilizan como parte de la promoción o de las estrategias de marketing y la gestión del consumidor, de la gestión del cliente. ¿Ya? Entonces, estos son los principales etapas de desarrollo, de estudio, de planificación estratégica y de implementación de esas estrategias de desarrollo del cliente. ¿Ya? Entonces, aquí, por eso es que digo, la psicología organizacional, puede aplicarse en dos campos, y la misma psicología social también. Al interior de la empresa, que es satisfacer las necesidades del cliente interno, ¿Sí? Al cliente interno de las otras áreas de la empresa, a los trabajadores, a los empleados, hay un consumidor interno dentro de las empresas o las organizaciones, pero también hay que satisfacer la psicología del consumidor externo. ¿Y cuál es ese consumidor externo? Pues, evidentemente, los clientes, los consumidores, los usuarios que adquieren nuestros productos y servicios. Y esos clientes, esos consumidores, esos usuarios suelen ser personas, grupos, familias, empresas, otras organizaciones, y por lo tanto, ahí necesita el aporte de un psicólogo también. ¿Ya? Ahora, claro, si es que es una empresa un poco más pequeña, si es que es una empresa un poco más pequeña, pues, ahí sí va a tener que elegir a quién se contrata para hacer el estudio de mercado, o a quién se contrata para ser el jefe de marketing, al jefe de comunicación, al jefe de relaciones públicas, y, pues, ahí a veces algunos contratan a psicólogos, otras veces contratan a ingenieros en administración de empresas, o ingenieros en marketing, otras veces contratan a comunicadores sociales, ¿sí? Etcétera. Incluso algunos contratan a sociólogos o antropólogos sociales. Entonces, ahí ya va a depender si es que es una empresa pequeña que no tiene la capacidad de contratar a todo un equipo multidisciplinario, pues, y contrata a una persona, ahí será de ver cuál es el que mayor le llama la atención a la empresa para contratar, ¿ya? Eligiendo cuál es el mejor de todas estas profesiones. Bueno, pero en empresas grandes, sí podemos hacer todo este proceso, incluso en las consultoras que ya son especialistas en marketing, en mercadeo, en el comportamiento, en la psicología del consumidor, pues, ahí de pronto sí es necesario incorporar a psicólogos para que miren esta parte psicosocial, psicológica del consumidor. Entonces, ahora, en vez de hablar de neuromarketing, podemos hablar de psicomarketing también. Entonces, podemos hablar de neuromarketing, de psicomarketing, o de etnomarketing. Entonces, no nos olvidemos del psicomarketing, que es esto de lo que es la psicología del consumidor. Y bueno, también les voy a recomendar otros videos. De pronto, ustedes son ingenieros en marketing, son psicólogos, son sociólogos, economistas, especialistas en mercadeo, en marketing, en relaciones públicas, en comunicación. Pues, siempre es necesario conocer las teorías psicológicas, porque estas nos aportan a crear nuevas estrategias de mercadeo, entendiendo cómo es la conducta y la psicología de ese consumidor. Entonces, este video de 12 minutos, casi 13 minutos, lo coloqué el 18 de enero del año 2021, titula Teorías Psicológicas. Entonces, ustedes, este no les voy a dejar en el link, solamente los cuatro iniciales les voy a dejar en el link, pero ustedes, aparte de estos videos, pueden encontrarlo en YouTube, colocan, como ya les indiqué, mi nombre completo, que es el nombre del canal, y ahí ponen el título del video, que en este caso es Teorías Psicológicas. Entonces, pueden revisar este video, y ahí ustedes, sean ingenieros en marketing, comunicadores, les puede servir como instrumento para trabajar el estudio y las estrategias de intervención con las teorías psicológicas. Un video que les recomiendo, también es una entrevista que hice a un colega peruano, que es Nicolás Ortiz, dura una hora. Esto lo coloqué el 6 de septiembre del año 2020, titula Perú, Etnografía y Marketing. Él es un peruano que es especialista en lo que es etnomarketing, tiene una consultora en etnomarketing. Entonces, con él dialogamos, me pareció interesante el tema, juntar la psicología con la antropología, para aplicarlo al estudio de mercados y a las estrategias de mercadeo y de marketing. Entonces, les recomiendo muchísimo esta entrevista, que lo pueden revisar. Dura una hora, pero es muy buena. Y finalmente, en una entrevista de 43 minutos, que lo desarrollé el 16 de junio del año 2020, lo coloqué en mi canal de YouTube, titula Economía y Marketing Digital. Economía y Marketing Digital es una entrevista con Tatiana Belén Pesantes, ella es ingeniera en marketing y economista. Entonces, hablamos de algunos elementos de la economía, cómo se complementa con el marketing y con la psicología, por supuesto. Entonces, son entrevistas que yo les recomiendo. Esta dura 43 minutos. Como les decía, está en mi canal de YouTube. Ustedes lo pueden buscar en el buscador. Y con esto estamos finalizando estos 30 o 40 minutos. Y pues, también pedirles que colaboren con el canal. Ahí está mi cuenta de ahorros de acá del banco, de un banco ecuatoriano. Y como ven en pantalla, están mis datos. Para que ustedes colaboren, pueden colaborar desde un dólar en adelante. O también se pueden comunicar conmigo a mi WhatsApp que ven en pantalla para hacer aportaciones vía online a través de PayPal, o como también le llaman PayPal, o a través de Patreon. O en otra pronunciación más ligada a nuestro idioma, es el Patreon. Son dos plataformas que ustedes pueden colaborar vía online acá hacia el Ecuador para sostenernos económicamente a este canal. ¿Sí? Y pues, también estoy listo para cualquier reasosoramiento en el campo de la psicología, de la psicología aplicada. Y pues, manejamos estos temas y a las órdenes, ¿sí? En la parte de la descripción les voy a dejar los cuatro videos iniciales que son conferencias que ya he desarrollado. Cuídense mucho, pasen bien. Chao, chao.